El Congreso de la República aprobó el dictamen que propone modificar el Código Procesal Penal con el propósito de facultar a la Policía Nacional a investigar el delito con el fin de agilizar los procesos penales. Cabe señalar que el dictamen aprobado será sometido a una segunda votación transcurridos siete días calendario, pero ya en estos momentos ha generado gran controversia. Una aprobación que ha generado gran controversia en los últimos días, pues el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el dictamen que faculta a la Policía Nacional del Perú a que dicha institución investigue el delito para agilizar los procesos penales. Ese último jueves los parlamentarios emitieron sus votos, 72 a favor, 29 en contra y 4 abstenciones. El dictamen aprobado modifica un total de 33 artículos del Código Procesal Penal, decreto legislativo 957. Uno de ellos es el artículo 60. En el nuevo texto se precisa que el fiscal conduce jurídicamente la investigación preliminar, la cual es llevada a cabo por la Policía Nacional, así como la investigación preparatoria, de acuerdo con el principio de legalidad. Asimismo se modifica el artículo 65 para señalar que el fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, dispone de forma inmediata que la Policía del Perú realice las diligencias preliminares. Al respecto, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, indicó estar de acuerdo con la decisión del Parlamento, y además mencionó que se está restribuyendo una labor y función policial para hacer respetar la ley a nivel nacional. Finalmente, la segunda votación se dará en los próximos siete días, desde que se votó en primera instancia. Aún ese dictamen se encuentra en vilo, sin embargo, ya ha generado mucha polémica. Efectivamente, ha generado...